¡No! Tenía ayuda de más a Duro de Domar. ¡Potre! En un planeta que está fuera de nuestro control, pero no importa. Que no se nos suba el fracaso a la cabeza. Tenemos que estar con ti. Escuchen, hoy me pasó algo que les tengo que comentar. ¿Qué pasó, Roberto? Pero la verdad, cuando me pasa algo así, yo lo comento y lo traigo aquí a la mesa de debate. Porque yo me estaba afeitando esta parte acá, así, y me miraba en el espejo y decía, no, no podés estar más guapo. Y luego me empezó a escuchar una publicidad, un spot, y dije, otro spot nuevo que no lo escuché. Dije, bueno, yo no lo escuché. Yo estaba así y me escuchaba las palabras, las palabras, las palabras. Y yo, más de lo mismo. Le digo, a ver qué imágenes pusieron. Y salgo y me voy a mirar la tele. Y yo creía que era un... Las palabras, yo decía, es un spot de Macri de los nuevos. Era una propaganda de Tela Virginia. ¿Entendieron? Era toda la familia junto alrededor de un fucking tape. Diciendo, y todos juntos en este momento eran las mismas palabras. Pero solo que esta tenía un saquito, en lugar de decir, vos te diste a 49.000. Míralo. Yo no quiero decir eso. Me llamó la atención. Y dije, mira vos. ¿Eh? Era usted. Bueno, vamos a lo... Sigamos, por favor. Lanza una aplicación que indica que si un lunar tiene riesgo de ser cáncer de piel, es posible. ¿Entendés? Podés tener un lunar y es un cáncer de piel. Ahora, si no te lo sacás, jódete por ta carne. Julián Domínguez. La militancia debe tener olor a pueblo. Sentir y vivir como el pueblo. Obviamente, Mauricio salió inmediatamente a Monsanto. Sancó muestras de Hugo Bosque había en el búnker. Vamos a guardar y vamos a ver qué podemos hacer. Margarita Stolvitsa. Margarita Stolvitsa dice. Stolvitser. ¿Eh? Stolvitser. Stolvitser. ¿No es Stolvitser? No. Margarita Stolvitser. Recibió a María Eugenia Vidal en su casa y le prometió apoyo. María Eugenia se mostró la verdad muy agradecida, pero por la duda se llevó su propia comida en un tupper. En Alemania... ¡Qué tirado! Es muy poco. Cuando dijo, yo quiero ir a comer a la casa, está bien, voy a comer. En Alemania hallaron una ambulancia cargada de explosivos frente al estadio de Hannover. Cuando le preguntaron al conductor qué hacía ahí en esa ambulancia, respondió, yo... ¡Nada! ¡Yo! ¡A lobo! ¡Yo, Nainen! Más de dos millones de personas hablaron del debate presidencial en Facebook que, por supuesto, cuando hay elecciones se transforman en dos millones de politólogos matriculados. Estudio, las mujeres son bisexuales o lesbianas, pero no completamente heterosexuales. Tendrían una composición lesbica, una composición... una composición... una composición... Cualquier composición está bien. Mirá la lora, ¿eh? Mirá la lora, ¿eh? Mirá la lora, ¿eh? Me puso colorado. Son lesbianas. Son lesbianas. Te acordé, te acostás con tu mujer y a ver, y al dentro de una lesbiana. Gente adentro de gente. ¿Qué mejor? ¿Qué más podemos pedir? Bueno, después no vengan con el tema del tamaño y del tamaño cuando se comen alguna otra amiga. La ex de Mariano Martínez ya se divierte con amigas e intenta rehacer su vida, pero esa ilusión se le pinchó cuando vio que la seguía el fotógrafo que le mandamos para que haga esa nota. Entonces dijo, po, ya no quieren, las mujeres no quieren esa nota. Le dicen, y ahora con amigas en el soul. No, es muy triste. No, y ahora se va a divertirme, ¿entendés? El otro, claro, es horrible. Esa con amigas, son muy machistas, ¿sabés qué? Horrible lo que están diciendo. Horrible. No es horrible lo que están diciendo. No es horrible lo que él está diciendo. No solo como asistente y un ser que jamás crecerá, pero quiero decir, no es feo que hombres así digan una cosa horrible que él con la esposa y pobre ella divierte. No, no, un asco. Debería sentir vergüenza, Germán. Te pidas perdón, Roberto. Te pidas perdón. Arrodillate, arrodillate. Te hacemos juicio nosotros. Te pidas perdón. Porque yo defiendo tanto a mí como a Marciota. Yo estoy con ellas, no con vos. Crean, fea la actitud. Crean una cuenta de Twitter para recordar a las víctimas de los atentados en París. Obviamente el primer seguidor, Isis. Te mandan las... Yo le porté la Playstation a mi hijo, igual justo quería la A4 que vale un huevo, le dije no. Ideología, acá no. Me dijo no, pero no es para matar a nadie, entonces no. Menos. El mundo se tiene que explotar. Un relevamiento realizado en España determinó que el riesgo de accidentes de auto es menor cuando ellas manejan y nosotros colaboramos como copilotos. Los científicos afirmaron que es porque la mujer desarrolla super habilidades cuando quiere cerrarnos el orto. O sea, se hace así. De vos empezás a manejar y vas a ver, está todo bien. Nada, nada. Y vos pegando mate. Mariano Martínez, again, víctima de la inseguridad. Rompieron su camioneta para robarle. Fíjate bien, pues si dejaron una notita en el asiento de atrás, son los fans de Teenagers que quieren que Larry vuelva a compitar y están muy agresivos. Señores, son de instantes. Enduro de Domar. Enduro de Domar.